Peros, porque ya los dejó, porque tal vez los cachó, me he quedado solo, sin ti mi amor. Te fuiste. La producción es Vázquez. Se quedó solo. Ahora. Y este es el estilo y el sabor más poderoso. Disco nuevo. Y este es el estilo y el sabor más poderoso. Escúchalo. Disco exclusivo. ¿Cómo te sale? Sabroso. La banda de San Pablo. Del Pate de Escalá. ¿Cómo te sale? Y este es el estilo y el sabor más poderoso. Báinale, poeta. Sólvalo. De mi canal y de mi canal, Alison. ¿Cómo le gusta la luna del DJ Chimón? Ahí viene su rol. Dice. Venga mi familia poderosa. Para mis poderosos matanatos. Sigan a la huella del más poderoso. Puerto Luka. Hoy quedo solo otra vez. Crazy malosos. Para que te lares si no piensas volver. Dice. Venga mi familia poderosa. Que me amaba a escosar. Para mí chica con jamber y chuponcito. Añelitos de la noche. La vieja señaca. Y el sabor más poderoso. Y el sabor más poderoso. Cumbia. 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 Dice. Escúchalo. ¿Cómo te sale? Así, 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 cumbia Que la baile de los chocopoderosos son Suéltelo famoso A mí me lastima de tu ciudad Llega a los salgados mazos de la de Esas mensajes que quieran andar Muchos que amo no fue Organización de la raza El poeta Para el chivo mil, el poderoso Dice Aquí Discontro a mí Dice Me quedamos solo, solo Me bloqueaste de tu amor Te vas a mi cariño Te dejaste este dolor Me quedamos solo, solo Me bloqueaste de tu amor Y ahora quiero olvidarte Y ahora quiero olvidarte Y ahora quiero olvidarte Y ahora quiero olvidarte Te dejamos solo, 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 solo Escúchalo Escúchalo Tambores Para todos los de las siete La mano arriba ¿A quién le hace falta el disco del famoso? La mano arriba Que, 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 que Que, 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 que Que sabor Pero, que Sabor La gorra La gorra Sab, sab, sab Sab, sab, sab Sabroso Sabroso Pero suena de aceler Graban el bollón De esas Pero besas Besas No Escúchalo Los chavalos de la suerte Para las poderosas de un famoso Gracias a mis poderosas Y la tía Rosa Para mi comandita Ya que mi chula El más poderoso Mis aicanas Para veremos a Mariolis La buena camisola Primo Lombo de San Pipe Para el Oga El más poderoso Y la magia poderosa Guadalajara Y ha llegado De sus arrocesitos Niños de la calle Y tu Colón La hermosa La hermosa La Selly Contigo Con Quince ¿Cómo tu sabes? El más poderoso Esa noche para mí Compártelo Sonido Phantom Taquería Seselita Las poderosas Del famoso Reconocimiento especial Gracias a mis papás En la mañana 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 Ha llegado Ha llegado Super Pasadilla Somos hipis San Juan Huiluco Con Pachazo Siempre contigo De por vida Me canciva Aquí Junto a mí Me quedamos Solo Solo Me rompiste De tu amor Te llevo esta noche Cariño Me dejaste Y a un Rosario Jaime Venimos Hasta aniversario Llegaron niños Casanova La Manana Altaña Vamos a ver Corazón Hermoso Plamas Samar Vivir Son de que Y a un Maté Oh Sabrosos Más Con besos Esta noche El último Agachito Tiene las gorras Para las mujeres Solteras Y vírgenes ¿Dónde? La mano arriba Sa 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 Sabrosos Escúchalo Suéltalo Suéltalo Lo hermoso Y el grito Macho y mal De la mano De Puebla Hecho a la profesora Vázquez Suéltalo Disco nuevo Exclusivo Esa noche La familia Puebla 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 Sola Sola Raza Sesación Cota Máquina Máquina Solo De la voz Sola 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 Máquina Máquina De la mano De la mano A ver El cosmos De ce Guajaca Ahí Raúl Me lastima Revolución Un machito para el dulce Graba la dulce Que mandaste mal Ya se va Disco suelo Se va la cumbia Ahí Sonideros de Teguacán, Puebla Bones, bones, bones de San Juanito Tenece, pés Bones, bones, chay Minicaus y rollies Gáñan, bones, mames Oye nada más Que cumbia Se va la cumbia Suéltalo ¿Cómo te sabes? Solo, solo Te voy a hacer tu amor Te he quedado solo Grámanle mi gallo Te veo Te he quedado el cosmo Desde Oaxaca El diablo Chivo Salgo serio Contigo con vos 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 Disco nuevo